Hola que tal cibernautas, espero que se encuentren muy bien Me encuentro aquí en Puebla, cerca de la Constancia Definitivamente se ve un crecimiento en las obras Incluso recuerdo algunos comentarios de un mexicano de origen libanés llamado Enaine, o apellidado Enaine, igual que Capulina Y decía que las obras del ex gobernador Rafael Moreno Valle son faraónicas Pero bueno, no todo puede estar lleno de belleza Es claro que estamos endeudados por 60 años Viendo estas obras, pues me parecen muy bien de hecho Por lo cual, siento que es justo, pues tener un juicio equilibrado Y ahorita, vamos a ver, aquí hay una fonoteca y fototeca Se llama Juan C. Méndez Y me parece que es una obra magnífica Pero como digo, bueno, el único mega detalle que me parece así importante Es pues la privatización del agua por 60 años Que incluso, pues salieron a desmentir al gobernador Que decía que por 30 años No, no fue por 30, fue por 60 años Pero pues también hay otras obras muy, muy bonitas Incluso la Constancia, el distribuidor vial Muchas obras, hospitales que llevan nombres de su abuelo Pero bueno, comparado con Veracruz Con el caso Duarte, pues Aquí al menos podemos disfrutar De algunas obras En eso sí, la verdad Hay que reconocer, pero como digo Es que Puebla está endeudado Igual que otros estados Pero bueno, en el caso de Veracruz Con los Duarte, pues se llevaron todo el dinero Y aquí pues sí Me recordó a un chiste de Miguel Ángel Cornejo Que dice que Un político gringo Va a visitar a un político mexicano Le dice Oye, pues te invito a los Estados Unidos Para que vengas Llega pues asombrado, ¿no? De la casa Dice, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, tú ves, amigo Esa carretera que está ahí Amigo Dice, ay, sí, sí, la veo Pues dice, 10% Mr. 10%, Mr. 10%, 10% es para acá Está en esta casita No, pues sí Después el mexicano invita al gringo Y le dice que Pues que vaya a su casa en México Se queda totalmente asombrado el gringo, ¿no? Dice, oye, ¿cómo le hiciste, amigo? Muy bonita casa Pretty house Y este Y le dice ¿Cómo le hiciste? Bueno, pues ves ese puente que está ahí Dice, ¿cuál puente? Pues es que todo está aquí, ¿no? Pues vamos a echarme un vistazo A ver qué tal está en esas obras Ya iré comentando Y bueno Está muy bien A ver qué tal les parece A ver qué tal les parece Sí.